Hola, estamos aquí en el Día Global de Alcance, el Día Global de Banchun, que vamos a compartir las buenas noticias con mucha gente, así que sí, sí. Música Primero que todo me siento bien emocionado porque es la primera vez que hago esto de evangelizar y mi primera experiencia fue súper buena, estaba escuchando a uno de los compañeros compartir y decidieron un grupo de dos chicos y compartir con ellos, pues preguntarles cuál era su propósito en la vida y todo esto y comenzamos a hablar un rato y después de todo pude compartirles, la mejor historia del mundo, del planeta, de todos los tiempos y los chicos comenzaron a compartir conmigo y de repente hicieron una oración de fe, aceptaron a Cristo, pude orar por ellos, por su familia, por su estudio y al final me abrazaron y no sé, me siento feliz. Música 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 Música